Ella me hipnotizó por su caminar Ella me enamoró con su forma de hablar Me ilusionó en la mirada Con el sol no le pedí de encontrar Ella me hipnotizó por su caminar Ella me enamoró con su forma de hablar Me ilusionó en la mirada Ella me hipnotiza como la santa mamisa Tiene una sonrisa como la mona lisa Ella no toma cerveza y con una mirada revuelve mi cabeza Me encanta ver que te maquille Tú eres la única que hace que me arrodille Ella me hipnotizó Yo en su caminar me enamoré Con su forma de hablar Yo no es la verdad Yo no miento, no la he podido encontrar No sé qué voy a hacer Yo de ti me enamoré ¿Cómo puede ser posible eso? Quiero volverte a ver Volverte a tener Si tú quieres de nuevo Volver no a conocer Ya que es inocente Pero muy renuente Quiero volver a tenerte Grabatelo en la mente Oiga señora Por casualidad ¿Cuándo la puedo volver a ver? ¡Eddy! Coming soon México Representando de nuevo en el reggaetón Ok El número uno El rey Espérenos de nuevo Que regresaré más fuerte ¿Cómo la ves? ¡Helen Music! Ya tú sabes cómo va ¡Helen Music! ¡De feo! ¡De feo! ¡De feo! ¡De feo!